Y yo me acuerdo que un día él no me podía resistir, pero no era yo, era Cristo, era Cristo, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, tú estás lidiando con principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que tienen cautivo esas vidas, alabanzas al Señor. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, sean todos bienvenidos al espacio testificando con excelencia señores. Nos sentimos rato contentos saber que ella es parte de la familia Excelencia Cristiana. Hoy, hoy tenemos una invitada muy especial, amén, yo soy una mujer de Dios, extraordinaria en el Señor, yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. La tenemos con nosotros, la ministra Amalia, ungida de Dios, Dios la bendiga. Dios te bendiga, mi amor, bajador de Cristo, príncipe del Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor y bendecimos esa audiencia tan maravillosa de excelencia cristiana, porque es una excelencia para Dios. Así es. Todo lo que es para Dios es excelente. Así es. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos sentimos honrados, contentos de tenerla acá, de donde viene, de donde Dios la has traído hacia acá. Ay, qué lindo, es un privilegio tan lindo que Dios me ha concedido de estar en esta plataforma tan maravillosa, que llega a miles y millones de corazones. Así es. Sedientos del Señor. Así es. Soy de Venezuela, pero soy del Salvador. San Rojo. Mi origen, nuestra ciudadanía, Estados de los cielos. Así es. Esa es nuestra ciudadanía del cielo. Soy de Venezuela. Y por su gracia tan linda del Señor, me permitió llegar aquí a República Dominicana. ¡Guau! Y es fácil como decirlo, dominicano, pero es linda, hermosa. Así mismo es. Amén. Es importante que se sienta muy cómoda, muy bien aquí en nuestro país. Así que hay usted de la casa y hay usted de nosotros. Amado de Dios, ¿cómo fue su niñez, su adolescencia, antes de conocer a Dios? Bueno, verdaderamente, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así es. Y como dice el Señor, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Pues fue su amor que me alcanzó después, porque verdaderamente fue en un hogar disfuncional, donde por parte de la familia se creían en las brujerías, en catolicismo, en tantas cosas, pero no era el camino correcto. ¡Santo! Amén. ¡Aleluya! Y era católica, aparentemente, porque yo desde niña, yo me le escapaba a mamá. ¡Aleluya! Y me iba detrás de esa procesión. Y yo veía a Jesús, y estaba derramando sangre, y yo me pegaba, y le decía, ¡ay Dios mío! ¿Por qué está tan lleno de sangre? Y lloraba, y me le pegaba, iba detrás de las procesiones de los santos. ¡Qué lindo cuando, antes de la fundación del mundo tan lindo, Dios tiene planes y propósitos con nosotros! Y nosotros no lo sabemos, por eso es que el enemigo agarra ventaja, cuando todavía no lo conocemos. Así es. Porque sí, agarró aparentemente, entre comillas, ventaja, porque mi mamá también le gustaba ir a la montaña de sorte de María Alionza, y nos llevaba a todos ahí, y hacían colas para entrar a la montaña de María Alionza, porque siempre en el ser humano hay un vacío. Amén, así es. Hay un vacío. Entonces tú buscas en esta puerta, tú tocas aquí, tú tocas allá. Yo me acuerdo que yo entraba a la iglesia católica, y a cada santo le ponía, a ti te doy esto, y a ti te doy esto, y a ti te doy esto, y a San Onofre, San Onofre, acuérdate de mí, en los trabajos, porque también estuve trabajando en los bancos, y me decía, este para ti, este para ti, pero me llamaba la atención algo, Joselito. Me llamaba algo la atención, que veía a los portiazueros en la puerta, y yo decía, pero la iglesia está llena de todo, y recogen, y por qué este está morimundo, y no lo pueden ayudar. Eso me llamaba la atención, y me creí, crié un hogar que mi papá y mi mamá, mi papá era director de liceo, mi mamá era en su hogar, y yo me acuerdo que yo siempre me ponía en la ventanita, cuando papá llegaba, nos daba una paliza, yo estaba montada siempre en la ventana, pero después de ese matrimonio, se fue, pero mi mamá siguió con nosotros, con nosotros, y no sé, pero después, al tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, en mi matrimonio, yo conocí a uno que era pelotero de Grandes Ligas, era de tu color, el mejor color. Aleluya. Albert William, era un pelotero profesional que llegó a las Grandes Ligas, y nos caladamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos, ahí el amor de Dios me alcanzó, porque yo decía, yo me la pasaba en las discotecas, yo me la pasaba en las discotecas, y yo cuando vine a los pies de Cristo, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo decía, esto no me lo puede quitar el Señor. Yo me acuerdo que yo pedí un consejo a una señora anciana de esa iglesia, porque yo le dije, yo amo al Señor. Yo me acuerdo que yo estaba buscando en la radio para bailar salsa, porque era muy salsera, y cortaba ese, oye, bailando, pero de momento, escuché, y de tu interior correrán ríos de agua viva, eso me llamó la atención. Sal, de lucha. Eso me llamó la atención. Wow. Y qué es eso de río, de agua viva, y de mi interior, cómo va a ser, y llamé a la emisora. Wow. Qué lindo cuando, por eso que es importante esta plataforma. Así es. Que llega a millones de vidas. Así es. Sedienta. Wow. Y cuando uno toma de esa agua, se le quita la sed. Así es. Porque uno busca aquí, busca allá, como la mujer samaritana. Así es. Y cuando yo llamé a esa emisora, me vi llorando. Yo dije, sí, yo acepto a Cristo. Wow, wow. Como mi Salvador. Santo. Y lo confesé, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Sí. ¿Verdad, mi amado? Sí. Sí. Confesamos para la salvación de vida eterna. Amén, mi amor. Aleluya. Qué bendición. Desde el momento que usted dio ese paso, que le entregó su vida a Jesús, ¿cómo usted se ha sentido ahora que eres nueva criatura? Bueno, fue tremendo, fue terrible, fue lindo. Fue un cambio tan lindo, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, porque verdaderamente, cuando uno acepta a Cristo, tú eres sellado con las arras del Espíritu Santo. Así es. Somos sellados, somos propiedad de Cristo. Cuando uno acepta a Jesús, al momento, lo que uno no entiende al momento, lo va a entender después. Así es. Porque es un proceso en el camino. Yo me acuerdo, mi amado, que cuando yo acepté a Cristo, teníamos una casa grandísima allá en Orlando, en Florida, pero el papá de mis hijas tuvo algo con la pelota, le hicieron un mal trabajo en su codo, y todo fue para abajo, fue para abajo. Wow. Pero yo siempre era con el Señor, aunque estaba a un pie en el mundo, porque yo, en una yo iba a la discoteca, pero en la otra calle iba a la iglesia. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Es verdad que al momento uno no lo entiende. Tú amas al Señor, pero el que hace el trabajo es el Señor. Así es. Porque yo me acuerdo que yo le dije a esta anciana, me gusta lo de Dios, pero ¿cómo puedo dejar la fiesta? Dice, no te preocupes, entrégase al Señor. Y le dije, pero eso es tan fácil así. Le dije, ah, pues bueno, Señor, toma. Y me fui a la discoteca. Y me acuerdo que yo estaba bailando y de momento el Señor lo hizo. Wow. Porque lo que vi fue demonios en la discoteca. Me dio hasta fiebre y tuve que salir corriendo de allí. Y uno no lo entiende. Estando allá, volvimos de nuevo a los Estados Unidos. Porque a mi ex, las Grandes Ligas, lo habían botado por el brazo, porque los mismos doctores le hicieron un trabajo mal. Pero allá volvimos y volvimos para atrás con un cheque que le dieron y volvimos para atrás. Y ahí seguimos. Pero nunca solté las manos. El arado del Señor. No se puede quitar del arado, las manos del arado. No importa lo que pase en nuestras vidas. Firme con el Señor. Y fue tan lindo amar al Señor sobre todas las cosas, en escasez, en abundancia. Qué lindo es el Señor. Porque el amor de Dios cubre multitudes de pecados en nuestras vidas. Ese amor incondicional para nuestras vidas. Yo me acuerdo que yo recién convertida. Wow. Desde que yo me convertí, mi llamado fue para las almas. Dios. Santo. Aleluya. Fue para las almas. Claro. Y físicamente, cuando yo iba a pescar, fue una enseñanza para mí. Cuando tú pescas, que tú tiras el anzuelo, se te desarrolla la paciencia. En la pesca, pescábamos. Y yo me acuerdo que yo duraba horas pescando. Y el Señor me dio un ejemplo. Que el snapper, los snappers, los rojos, pican como a las 4 o 5 de la mañana. Y ellos se meten en la piedra. Y estamos ahí pescando. Y de momento, tú haces así. Ellos creen que, el pescado cree que no tienen el gancho. Pero tienen el gancho dentro de la boca. Así pasa con las almas. Cuando tú tiras la palabra, cuando tú dices la palabra, esa palabra se la encarga del Señor de hacerla crecer en los corazones. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Santo. Una de las experiencias donde el enemigo quería matarla para que el propósito de Dios no se cumpliera. Porque detrás de cámara estuvimos tocando unos puntos respecto a un avión privado que Dios tuvo que moverla. Cuéntanos esa experiencia que usted tuvo. Esa parte, ese chin, como dice el dominicano, porque verdaderamente yo amo a los dominicanos. Son parte de mi vida. Y tan lindo que es el Señor. Porque para mí, República Dominicana ha sido mi cobertura. Ha sido, el Señor no se equivocó. Porque, déjame decirte que mi pastor tan lindo, ya partió con el Señor, Carlos Iglesia, era dominicano. Y siempre me decía, hermana Amalia, usted va de misión a República Dominicana. Digo, yo, sí, usted va de misión para República Dominicana. Y yo le decía, con mi familia, no, usted va sola. ¿Cómo que sola? No lo entendía. Hay cosas que tú no lo entiendes, ¿verdad, mi amor? Señor, pero después que tú lo vas a entender, porque si papá Dios te lo dice todo, te devuelve. Así es. Ay, santo, pero te da gozo cuando tú dices, tú vas para República Dominicana. Y yo alzaba mis manos, gloria a Dios, santo, aleluya. Yo contenta siempre y gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ay, camaséndole, cansale. Ay, gracias, Señor, por ese gozo. Porque ese gozo es el que me ha mantenido, es el que me ha sostenido. En este tiempo, en todo tiempo. Y déjame decirte que cuando yo estaba en los Estados Unidos, tenían los papeles metidos a los abogados. Pero le damos dinero y dinero, pero nunca hicieron el trabajo. Y de momento llegó la deportación de los Estados Unidos para Venezuela. Y me acuerdo yo, mi querido y príncipe de Dios tan lindo, me acuerdo yo que yo decía, llegó emigración a las seis de la mañana a buscarme. ¡Wow! Pero yo decía, pero ¿cómo va a ser? Me dijeron, ese carro que tiene usted al frente suyo, claro, para ver. Claro, este es mi carro, pero era para ver si yo era mi nombre que yo estaba buscando. Y me acuerdo yo que tenía mi niña, mi cuarta niña, Rebeca, que fue el nombre que Dios me dio. Y yo no sabía quién era Rebeca, pero Rebeca ya estaba dentro de mi bien. ¡Qué alabado sea el Señor! ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque esa es la uniciencia de Dios. Es un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todos lados. Y cuando yo digo, sí, ese, me llevaron. Me llevaron a emigración. Y déjame decirte, ¡Wow! Ahí no te permiten llevarte nada de nada. Cuando emigration te recoge. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo tengo mis papeles un abogado, pero es que Dios lo permitió. Él sabe y Él conoce. Esa es la uniciencia de Dios. ¡Sale! Ese Dios todopoderoso, que todo lo ve y todo lo sabe. ¡Wow! Y me acuerdo yo que me llevaron a Detention Brown Center de Florida. Ahí tuve cinco meses peleando a mi caso. ¡Wow! Pero me pusieron en una habitación tan grande y había mujeres rusas, había mujeres de Canadá, había mujeres de todo. Y como tenemos la boca de Dios, no nos puede callar el diablo. ¡Amén! En nada, en nada. Yo me acuerdo, para la gloria del Señor, ¡Wow! Y eso se me llenaba de mujeres. Y era yo, ¡pa, pa, 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 pa! Y yo estaba llevando el mensaje de la salvación. ¡Bien! Porque desde que yo me convertí, el llamado fue para las almas. Esa es la compasión, la misericordia de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Bien! Es Él que produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Así es. Y yo me acuerdo que empecé a predicar y a predicar, y muchas almas vinieron a los pies de Cristo. En Detention Brown Center. Y yo creía que me iban a soltar a mi casa. ¡Aleluya! Yo creía, pero Dios tenía otros planes. Así es. Que nunca me habían pasado por mi mente. Y me dijeron. Y yo sé que una madrugada me despertaron en un avión y me enviaron a Venezuela. ¡Wow! Yo decía, Dios mío, Señor. Y ahí empezó todo. Y yo, ¡Wow, Señor! Y yo lloraba mucho. Yo me acuerdo que llegué en casa de mi hermano. Y el esposo de mi hermano era ateo comunista y poder de la mente. ¡Dios mío! ¡My goodness! ¡Santo! Y yo lo que decía era gloria, gloria a Dios y gloria a Dios. Hasta eso le molestaba. ¡Wow! Y yo me acuerdo que un día él no me podía resistir, pero no era yo, era Cristo. ¡Amén! Era Cristo. Así es. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es. Tú estás lidiando con principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que tienen cautivo esas vidas. ¡Wow! ¡Santo Padre! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Por qué ese Cristo de poder! Por eso que dice una canción que dice... Cristo que yo te predico no es de madera ni de cartón, yo no sé cómo mucho lo pintan, si no lo han podido ver. Él no está muerto, conmigo está, y aquí se siente, y se siente en tu casa. ¡Santo! Él está libertando toda la vida, se llama ese Cristo de poder. Y ese Cristo de poder... Sí es. El mío tiene poder y el tuyo tiene poder. Por eso que dice ese corazón, el mío tiene poder, poder, poder. Ese Cristo se me metió para adentro, por dentro. Alabanzas al Señor. Ni las circunstancias en mi vida, ni la escasez en mi vida, me han podido quitar ese Cristo que yo predico. Alabanzas al que vive. Y ese está para ti hoy. Alabado sea Dios, que ha estado esperando por ti mucho tiempo. Alabanzas al Señor. Y yo me acuerdo, mi amado, que cuando yo estoy en casa de mi hermana, dice mi cullado, yo no te soporto, me botó hasta de su casa. Y yo me acuerdo que me fui a la calle, corriendo, y llorando, y llorando, y lloraba. Y yo decía, Dios mío. Y en uno de esos momentos, llegué a las once de la noche, y mi hermana subió al tercer piso de su casa, y me dice, ¿qué te hizo mi esposo? Yo no lo quiero más. Ya no soporto. No, no, espérate, le dije yo, mi hermanita querida del alma. Él no me hizo nada a mí. Yo no tuve lucha contra él, sino con lo que está detrás de él, que me quería estorbar el nido. Pero ha sido para bien. Porque Dios nos estorba el nido. Sí es. De donde tú te quieres acomodar. Porque en la onisciencia de Dios, que todo lo ve, Él sabe lo que a ti mejor te conviene. Oh, gloria a Dios, porque hay un propósito en tu vida, en mi vida, que se tiene cumplir. Amén. Así es. A pesar del infierno que se te levante, a pesar que tu familia se te levante, ese propósito se tiene que cumplir. Me acuerdo que mi pastor me dijo, vas para República Dominicana. Y yo me acuerdo que mi hermana me dijo, no, 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 aquí va a haber problema. Y yo, no, no, ningún problema. Tú ámalo y perdónalo, le dije yo. Y la puse aquí en mi hombro. Y se puso ahí a llorar, no, manita, a mí no me ha hecho nada. Él no me ha hecho nada. Es el enemigo de las almas. Es Él con quien tenemos nuestra lucha. Ella no entendía. Ella no entendía. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos sellados con las arras del Espíritu Santo, entendemos los propósitos de Dios. Así es. Y déjame decirte que cuando mi hermana se fue, me tiré de rodillas, llorando. Y yo decía, Señor, sácame de aquí. Ya es mi tiempo. Sácame de aquí. Yo no sé para dónde. Sácame de aquí, Señor. Alabanzas al Señor. Y yo me acuerdo, mi amado, que al otro día recibo una llamada de unos dominicanos que tenían avión propio. Dios mío, Dios mío, Padre Eterno. Cuéntanos una de tus experiencias, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué área de tu cuerpo Dios ha traído sanidad? Guau, primero sano mi corazón. Santo. Acuérdate que el corazón es muy importante para Dios. El corazón es tan importante para Dios, como dice la palabra en Ezequiel 37, 26. Sí. Que no había en mi corazón, pero cuando llega a Cristo, sana primero nuestro corazón. Sí. Cuando se me quebró este pie en varios pedacitos. Guau. Yo tenía un culto de gloria. Yo hacía unos... Que yo desde que me convertí, parece que yo era como un torbellino. Y todavía soy torbellino para Dios. Y yo le digo, mira, diablo, soy dinamita para ti. Porque si voy para la calle, ahí predico a Cristo. Si voy para los hospitales, predico a Cristo. Verdaderamente nosotros somos una dinamita para el Señor. Y déjame decirte. Guau. Sanó mi corazón. Me sanó de cáncer. La gloria es para Dios. Aleluya. Él es. Y yo siempre dije, Señor, por tu llaga. Por tu llaga yo fui sanada. Gloria. Yo creo, Señor, que tú dijiste en la palabra, consumado fue en la cruz del Calvario. Así es. Yo me acuerdo en esta experiencia, porque yo hacía unos cultos de gloria en mi casa. Guau. Yo recogía a los indigentes. Yo me iba allá en Homestead, Florida. Yo recogía a mucha gente y llenaba mi casita de tanta gente. Pero después, aparte de la palabra, yo no sabía predicar mucho. Yo no sabía. Pero yo traía predicadores a mi casa. Guau. Para que dieran la palabra. Y yo después les hacía arepita de maíz. O les hacía pan con jamón, queso, su cafetazo. Tan lindo que es el Señor. Un día, Víctor, que es puertorriqueño, y su hija, su esposa, él cita. Él iba con un dolor grande. En los riñones. Y dijo él, me voy para el hospital. Y el Espíritu Santo le dice, no, tú te vas a ir para el culto de la casa de mi sierva Amalia. Y él se fue en la mañana. Y me acuerdo yo que estamos orando y todo ahí, porque era una gloria. Qué lindo cuando los hermanos se reúnen. Hay armonía. Hay bendición del Señor. Qué lindo. Es maravilloso, hermano. Y me dice el Espíritu Santo, ponle la mano sobre sus riñones. Y me acuerdo que le puse la mano y la mano se me calentaba. Y en ese momento él corrió al baño y botó las piedras de ahí. Botó como cinco piedras. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él es el único que sana. Él es el único que libera. Él es el que lo hace. Así es. Tan lindo. Yo estoy tan agradecida de mi Señor porque me sanó también de la vena horta que se me tapaba. Y yo le dije, Señor, y se me ponía esto morado. Y yo me acuerdo que yo decía, Señor, por tus llagas, por tus llagas, fui sanada. Yo fui liberada. Le creí al Señor y me destapó la vena horta. Porque es la fe. Así es. ¿Qué es la fe? Dímelo tú a mí ahora. Es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es de lo que tú no tienes, pero tú le has creído a Dios. Así es. Porque los hijos de Dios es para aquel que cree. Así es. Sí. Cama, she, ba, 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 ba. Este es para el que cree. Esto es para el que cree. Así es. Como Dios le dijo a Marta. ¿A quién fue? ¿A Marta o María? Así es. A Marta. A Marta. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Sí. Es solo todo lo que quiere Dios que le creamos. Así es. Porque yo me acuerdo que cuando en esta partecita que no te dijo, hijo amado, precioso, hermoso de Dios, cuando yo me tiré de rodillas, me llamaron al otro día los dominicanos. Me dice, hermana Amalia, ¿a dónde es que tenemos que llevarla? Yo le dije, a República Dominicana. Dios. Y me, y vinieron un avión privado, privado. Y echaron gasolina en una isla. Y yo me acuerdo que cuando ese avión estaba ya en las alturas, mi hermano, yo en medio de un llanto, de un dolor tan grande en mi corazón, porque hay cosas que tú no entiendes. Y el Señor me dijo, lo que tú no entiendas ahora, lo vas a entender después. Dios. Y cuando estoy en esas alturas, vienen los demonios a tumbar ese avión. Wow. Se sintió un vacío que lo tumbaron así. Fum, pum. Pero ¿cuántos creen que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros, nos cuida, nos guarda y nos defiende? Sí. Papá activó sus ángeles. Así es. Y este lugar está lleno de ángeles. Amén. Papá, gracias, porque tú hace tiempo que activaste los ángeles guerreros, ministradores, a favor de este ejército grande que hay en este lugar. Es un ejército grande de ángeles. Papá, qué lindo, porque todavía los ángeles están activos a favor de su pueblo. Y tú acá, manzulí, tú, mamá, manzulí, tú, mamá, manzulí, tú, mamá, ché, tú, acá, y alándale. ¡Ay, Señor, qué lindo! Porque ese Dios tan lindo, maravilloso, le plasió caerme a República Dominicana en un avión privado. Se echó gasolina en una isla. Y veníamos en los aires cuando esos demonios agarraron ese avión. Pero les digo que el propósito es por encima del infierno, por encima del hombre, por encima de las circunstancias que se están rodeando. ¡Y que tú aquí, mamá, chéy! ¡Dios cumple su propósito! ¡Avencio, Dios mío! ¡Uuuh, santo! ¡Wow! Y cuando esos ángeles llegaron, agarraron ese avión y me venían tocando el chofá. Se pusieron a un talí, los dominicanos, esa pareja tan linda. Me dicen, y déjame decirles que yo no les había dicho esto, qué lindo es el Señor. El enemigo quería escopiar los planes de Dios. Trató al salir de Venezuela, porque cuando llega inmigración, que nos dice, usted es extranjera, usted no es de este país. Le dije, cuando me fueron a buscar, le digo, pero ¿cómo va a ser? Yo soy venezolana y como ariepa le dije yo a él. ¡No, no, no, no! Tú no eres venezolana, tú eres europea. ¡No, no, no, no! Le dije, yo soy de Venezuela. Yo soy de aquí. ¡Mire mi pasaporte! No, ese pasaporte está falsificado. ¡Pásenmela para atrás! Y nos metieron, nos llevaron a las oficinas de esos, de los aviones. Privado. Y eso estaba lleno como más de 40 personas. ¡Oh, santo de Israel! ¡Oh, gloria a Dios! Y ahí me puse en comunión. ¡Oh, Dios mío! Y déjame decirte, cuando estamos en esa comunión, el Espíritu Santo, qué lindo es el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué nos haríamos sin el Espíritu Santo? ¡Ey, Shabba! ¡Anda, litiquimán, salaya! ¡Ay, ese Espíritu Santo tan lindo! Me dijo, es que quiero que me prediques en este lugar, porque hay almas que salvar. ¡Dios mío! ¡Wow! Yo le dije, pues está bien, Señor, pues eso es lo que tú quieres, ahí vamos. ¡Santo! Y le dije yo, Tiffany, el Señor quiere que hagamos un culto aquí, es el culto aquí, hay que esparcir la palabra, que hay almas que salvar. ¡Amén, amén, amén! Y me vi predicándole. Y yo le dije, pongan atención, si yo estamos aquí es porque Dios le ha placido. Y le empecé a predicar a Cristo, qué lindo, el Señor, como tú has de hablar, tú no sabes, pero el Espíritu Santo te ha de poner palabra, porque es el que lo pone. Nosotros nada somos sin Él, pues sin ese amado Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, porque cuando Jesús dijo, y yo no les voy a dejar huérfanos, porque voy a enviar al paracleto, el ayudador, el mismo trabajo que hacía Jesús para los apóstoles, que los guiaba, que los ayudaba, que los levantaba, que los animaba, es el mismo Espíritu Santo. Ese es un privilegio que tenemos nosotros. ¡Guau! Cuando yo me vi predicando ahí, Ancelito, qué cosa tan maravillosa. ¡Guau! ¡Santo! Déjame decirte, para la gloria de Dios, cuando había, había entrado el mundo, estaba llorando, estaba haciendo, guau, y aceptaron a Cristo. ¡Guau! De una manera especial, como Él lo sabe hacer, porque nada tenemos, y si tuviéramos algo, todos se lo ponemos a los pies de Cristo, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra. ¡Aleluya! Y de momento viene el hombre y dice, ¿todo está bien? ¡Ah, sí! ¡Todo está bien! ¡Claro que está bien! Le dije yo. Y no, y mire, ellos trajeados de, los capitanes, porque eran los capitanes y ellos dos, trajeados de, y cuando llegamos, qué cosa tan linda. Y cuando fuimos entonces después en los aires, el enemigo quería volver a hacer de la suya, pero Dios no se lo, no se lo concedió. Así es. Porque cuando hay un plan trazado por, por ese Dios tan maravilloso, Él los cumple. Así es. Él los cumple. Así es. Él los cumple. Yo lo he visto en mi vida. Él es real, tan lindo. Exacto. Yo dependo de Dios. Así es. Mira, y después el papá de mis hijas se volteó. Me dijo, vete, buscate un hombre que te mantenga. ¿Cómo? Y tú, papá, un matrimonio de 20 años. ¿Cómo? Yo no podía entender. Quito el teléfono, quito eso. La hija menor la mandó para un internado. Y yo lloraba y lloraba y lloraba cuando llegué aquí a República Dominicana. Y cuando entro a República Dominicana, le digo, ¿qué tiempo me puedo quedar? Todo lo que usted quiera. Yo no traía ni un papel de pasaporte. Yo no traía nada. Ah, no, sí, el pasaporte sí. Pero no traía más nada para entrar aquí, ni visa, ni nada. Todo el tiempo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Señor, gracias. Y déjame decirte que el pasaporte que yo tenía ya estaba vencido. Dios, Dios me ha permitido siempre viajar con cosas vencidas para Él mostrar su gloria. Así es. Y como dice ese corazón, y verás mi gloria, y verás mi gloria. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Déjate llevar por el Espíritu Santo que Él sabe hacer las cosas. ¡Así es! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Estoy contenta, estoy contenta, estoy gozosa, porque el Señor me trajo a esta tierra. Amén. ¿Qué tiempo usted duró con cáncer? Perdón, mi amor. ¿Qué tiempo duró con cáncer? O sea, ¿qué tiempo usted duró en ese proceso? Es que yo no sabía que tenía cáncer. ¡Wow! Cuando yo estuve aquí la primera vez, yo, se detectó después, pero yo no sabía. Dios mío. Y cuando le dieron esa noticia, ¿cómo usted se sintió? Pues sorpresa. Yo me quedé así. ¡Ay, santo! Pero descansé en el Señor. Amén. Porque Dios no permitió que se derramara ni aquí, ni allá, ni acá. Déjame decirte que ando con un solo riñón. Pero cuando lo detectan, es un tumorcito arriba del riñón que dice que se está derramando por todos los órganos. Oiga, tremendo es Dios. Y cuando se derrama, cuando me lo dijeron, me lo dijeron ya de sorpresa. Tres días que hay que sacárselos. Y digo, ¿cómo? No, pero es un tumorcito que tengo. No, no. Hay que sacarle todo el riñón porque lo tiene todo el cáncer, cancerino. Maligno, todo por el... Y se está derramando en todos los órganos. Es más, me dijeron, me llamaban para decir, la terapia le toca. No, a mí no me toca terapia. La terapia se la van al diablo de ellos. A mí no. Yo decía, mucho Dios para poco, diablo. A mí la terapia se la van a dar al diablo. Santo de Israel. Gloria a Dios. Sí, Rabakim, Shaya, Laya. Y él es el que me mantiene saludable. Es el porque cuando una doctora me dijo, usted tiene tiroides. ¿Cómo sí? Y me mandó una pastilla. Tiene cuatro, cinco nódulos por aquí, de la garganta. Las tiene grandes. Tómese esa. Y déjame decirte, yo empecé a tomar esas pastillas, pero de momento como reacciones. Pero, ¿cómo que yo voy a estar tomando pastillas? Y no es malo, porque si Dios te lo... Si los médicos... Pero yo, esa es mi fe. A ver. Esa es mi fe. Tire esas pastillas para el zafacón. Y sabe lo que me dijo la doctora. ¿Usted se está tomando la pastilla? Le dije, no. Ah, pues usted se va a morir. Le dije, no, se va a morir el diablo. Le dije yo. Santo Padre de la gloria. Y me vuelven a dar otra consulta. Ay, ya veo que usted se tomó la pastilla, porque salió todo muy bien. No, señor. Yo no me tomé ninguna pastilla. Y esa doctora estaba así. Mi sanador es Cristo. Dios mío. Él es el que nos sana. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y por sus llagas, nosotros fuimos sanados. Tenemos privilegios. Tenemos, porque él dijo, consumado fue en la cruz del Calvario. Guau. Impresionante, señor. Dios es terrible. Ese es el terrible. Dios es un salto. Él es maravilloso. Dios sigue siendo Dios. Ay, 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 ay. La gloria de Dios. Y cómo hay tantas personas alejándose de Dios. Otros le han dado la espalda a Dios. Fuera de Dios. Fuera de Dios, lamentablemente, no hay nada. Bueno, le va a pasar como la mujer de Lot. Así mismo. Ay, San. La mujer de Lot, por mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella era una influencia negativa para Lot. ¿Qué miró? Quitó la mano del arado. Así es. Parece que ella nunca lo tuvo. Dios mío. Y ya que tú hablas de eso, hijo lindo, Lot era un hombre que se sentaba a las puertas de la ciudad. Así es. O sea, que tenía derecho a los gobernantes. Entonces, porque era tanto así que cuando dice la palabra que se sentaba a las puertas de la ciudad, era porque estaba en el palacio en aquel tiempo de los gobernantes. Así es. Pero no hacía nada. Gloria. Porque estaba influenciado por la mujer de Lot. Porque ella lo que le interesaba era la finanza, era el dinero. Ay, ay, ay. Puso las miradas en el dinero, en todo lo que tenía, en la comodidad. No, 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 no. No podemos poner nuestra mirada en eso. Y qué hacía Lot. Iba a su casa y qué? Compungía su alma. Santo. Dice, Dios mío, pero siento este dolor, pero él sabía, consciente, que no hacía nada. Así es. Y qué es lo que tuvo que hacer? Escuchar el clamor de Abraham y mandar a los ángeles para que lo sacaran de ahí todavía. Todavía, porque todavía no había entendido que había que salir de Sodoma y Gomorra. Hoy en día hay mucha gente en Sodoma y Gomorra y no quieren salir de Sodoma y Gomorra en este tiempo. Dios mío. No quieren salir de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que estamos en estos tiempos. Escúchame bien que tú que me escuchas y abre tus ojos. Estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero son dos tiempos en este tiempo para este tiempo. Es malo y peligroso. Dios mío. Hay un misterio tan poderoso en esa profundidad. Recuerde que Sodoma y Gomorra estaba sumamente contaminado y arropado por el pecado. Sin embargo, ahí entre Lot y parte de su familia, mayormente Lot era un hombre íntegro delante de Dios y agradaba a Dios a pesar de su lucha y su debilidad, pero amaba a Dios. Porque si Dios no le hubiese agradado a Lot, también él hubiese sido consumido acá. Y Dios lo saca de ese lugar. Pero recuerde esto. Lot nunca fue sodomista. Aunque él estaba ahí, él no era sodomista. Él veía los hechos. Él veía los hechos. Pero no estaba con el pecado. Pero no lo practicaba. Entonces, sin embargo, aunque Lot no era sodomista y no estaba ligado al pecado, él tuvo que salir para salvar su vida. Imagínate, este hombre sin tener un lazo con el pecado, tuvo que salir. Imagínate gente que tiene el lazo con el pecado, que se han enamorado del pecado, han tenido conexión con el pecado y no quieren salir de ahí. Y sin embargo, Lot, sin tener conexión con el pecado, el mismo Dios lo sacó. La misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es tan poderosa, que así mismo como Dios tuvo misericordia de Lot, así mismo Dios ha querido tener misericordia de otras personas. Pero recuerde esto. Dios tiene un cierto límite. Porque para Dios poder salvar a Lot, lo que salvó a Lot fue la obediencia. Amén. Amén. Este hombre obedeció a Dios porque el problema... Y amaba a Dios también. Y amaba a Dios. Qué lindo. Entonces, el problema de mucha gente, que hay gente que quieren que Dios lo cambie, pero no quieren ser obedientes a su palabra. ¿Qué es que quieren seguir en sus aguas? Exacto. Quieren que sea Dios que... Que no, Dios me va a cambiar a Dios. No, espérate. Dios te da la palabra. Te da la Biblia. Pero si tú quieres cambiar, obedece a la palabra de Dios. Eso es verdad. Entonces, Lot, lo primero que tuvo que hacer, a él se le dio la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Sal, que Sodoma será consumido. Si él se hubiese quedado ahí, que venga Dios y me lo diga a mí. Ay, papá. Eso es dominicano. Tú, papá. Así es. Exacto. Hay muchas personas que están sufriendo la consecuencia por su desobediencia. Eso es así. Entonces, Dios te advierte el peligro, pero tú eres el que sabe si obedece a Dios o sigue con tu cabeza dura. Como dicen algunos pastores de los años 80, que son cacones, cabezas duras. Ajá. Y todavía los hay así también. Y todavía los hay. Entonces, el secreto de salvar la vida es ser obediente a la palabra de Dios. Eso lo es todo. Y en este tiempo va a pasar igual. Así es. Que dice que vino las aguas y se los llevaron. Oye, nosotros somos portadores de su gracia, de su amor, de decir la palabra. Así es. Y de decir que Cristo viene. Así es. Que no es mentira. Amén. Y aunque la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, Lot y sus hijas no podían mirar hacia atrás. Ajá. Porque si miraban, le iban a seguir la corriente a la mujer. Wow. Hay un momento que por más que tú ames, por más que tú ames, tú tienes que amar a Dios por encima de tu familia. Wow. Y ser obediente a Dios por encima de tu familia. Y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo de tu casa. Y la salvación es en individual. Claro, porque ahí es que se están perdiendo mucha gente. Hay gente que se ligan tanto a los sentimientos. Sí, sí. Que cuando una persona decide desviarse, hay gente que le siguen los pasos. ¿Entiendes? Yo amo a mi familia. Un ejemplo, si Dios te ha dado tu empresa, valora tu empresa, ama tu empresa. Si Dios te dio tu familia, valora tu familia, ama tu familia. Pero la obediencia a Dios tiene que estar por encima de la cabeza. Hay que matar los huellos. De todo el mundo. Definitivamente. Así mismo es. Entonces, nosotros amamos. Amén. Queremos. Ay, sí. Pero lamentablemente, la obediencia está por encima de todo el mundo. Eso es así. Si Dios te dice, vete por ahí, dile a tu familia, cámeme atrás. O sea, si ellos decidieron coger otro camino, no les sigan los pasos, porque hay problemas. Es verdad. Tú tienes que seguir los pasos que Dios te ha mandado. Entonces, ¿qué es lo que está destruyendo la familia? ¿Qué es lo que está destruyendo muchísimas cosas? O sea, las amistades. Lo que está destruyendo es lo siguiente. Dios nos da una palabra y a veces ligamos más los sentimientos que la obediencia a la presencia de Dios. Es verdad. Entonces, no podemos amar más que Dios. Exactamente. No podemos amar más los sentimientos que a Dios. Ama, valora lo que Dios te ha puesto, pero es que obedece a Dios por encima de todo. Entonces, si no hubiese ligado sus sentimientos con su mujer, también se convierte en una estatua de sal. Y lo dijo, yo te amo, pero Dios está primero. Entonces, cuando lo vio que la mujer se convirtió en una estatua de sal, lo dijo porque el hombre se sintió porque era su esposa. Claro. Lo quería como un cala, pero dijo, espérate. Guau, no puedo confiar. A ella se le dio una palabra y le dijo que no mirara hacia atrás. Guau. Entonces, lamentablemente, Dios no anda en sentimientos. Dios te dio una palabra. Y hay que caminar por esa palabra. Y hay que caminar por esa palabra. Las promesas. A ver, así que. Uno tiene que caminar en las palabras del Señor. Así mismo es. Guau, es tremendo esto. Dios es bueno y vamos a tirar las segundas partes. Prepájense. A ver. Impresionante. Adiós y alabismo. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Sí, señor. Le voy a dar, como el tiempo previo, entonces, ya que tenemos un tiempo encima. Le voy a dar cinco segundos para que haga una oración por esa hermosa persona que está detrás de cámara, para que el testimonio que te acabo de dar y ese mensaje tan bonito pueda seguir trabajando en los corazones. Amén, qué lindo es el Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Recibe la gloria. Recibe la honra. Qué lindo. Porque sentimos la presencia del Señor en este lugar. Y esa misma presencia que estamos acá, junto a la sierva Emily, el profeta Joselito, también llega ya la presencia del Señor. Oh, qué lindo. Señor, te levantamos las vidas delante de tu presencia, papá. Oh, Dios mío. Todavía no está la palabra en mis labios cuando ya tú lo sabes. Papá, mira, Dios mío, visita esos hogares que necesitan a Cristo. Oh, Dios mío, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Como dice la palabra, escoge tú la vida o la muerte. Y yo te insto en el amor del Señor que tú tomes la vida, la vida en abundancia. Entra por esa puerta. Porque si se entra por esa puerta, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, yo entraba por otra puerta. Me constituía una salteadora. Pero ahora el camino correcto, como dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de Cristo. Mira, Señor, esas vidas que necesitan sanidad del alma, primeramente, de su corazón. Sano los padres. Señor, para que haya una familia feliz y sana en ti. Cúbrelos con tu sangre preciosa, papá. Oh, Señor, guárdalos, escóndelos en el hueco de la mano. Ayúdalos y levántalos en estos tiempos finales que necesitan de tu presencia, de tu amado Espíritu Santo, porque sin él nada pueden hacer. Padre sana al que está enfermo físicamente, como lo has hecho conmigo. Señor, tú no haces ser de persona y que por tus llagas, ponte la mano donde duele en tu cuerpo. Ponte la mano en el nombre poderoso de Jesús. Anda, arriba, caba, shaya, porque entendemos, enviamos la palabra de salud, de sanidad y que por tus llagas ellos fueron sanados en el nombre de Jesús. Porque el que se llama, se llama Jesús. El que sana, se llama Jesús. Gracias, Señor. Lo creemos hecho. El que es, el que ha de venir y el que vendrá. Como dice Apocalipsis Santo. Dios te bendiga. Qué lindo.